Música Seis años vivía en la tierra campeche Y otro había bajado con mucho de maíz Tenía mucha, mucha tierra Yo tenía un buen maíz Pero la tierra yo no lo pagué Yo lo tenía que siempre pagar Manejaba yo purita careta Por eso me cobre en esa tierra Y así venía en la tierra, la tierra de Canadá Ganado muchos dólares Tembrando muchos, muchos dólares Y así me dijo mi padre Ay, ahorita vamos a comprar una casa Y luego ya nos compramos una buena casita Música 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 Música